La invitación es a que la gente venga y lo disfrute, que la gente se apropie de esto. Hace unos días estábamos, el 12 de octubre, entregando otro espacio como este. Bueno, vamos a seguir trabajando y vienen muchas más sorpresas para la ciudad. Más espacios públicos, temas para la familia, para todos nosotros. Y bueno, esto es calidad de vida. Acá se dejó un poco el tema, salud. ¿Cómo vamos a disfrutar de la misma entrevista y cómo vamos a tener la prioridad? Se anunciaron a las bocas la inyección de nuevos socios al tema de Sabia, perdón. ¿Y cómo está eso? Bueno, mira, nosotros desde antes de terminar el año aprobamos el plan de salvamento de Sabia Salud. Estamos hablando que Sabia Salud tiene una ingerencia muy grande en el sistema. Solo en Antioquia son 1.700.000 usuarios. La importancia que esto tiene es mucha. Aportamos nosotros desde el Hospital General, capitalizamos con 20.000 millones. Se aprobó la capitalización sobre acreencias, que es muy importante. Lo mismo otras entidades, la gobernación también hace unos aportes. Y nosotros capitalizamos 25.000 millones a partir de este año, nosotros como municipio. Justo ahorita ya voy para la Junta de Sabia Salud. Donde vamos a estar ahí también va a estar el gobernador y va a estar también el director del gerente de CONFAMA, David Escobar, y somos los tres hostes, CONFAMA, GOBERNACIÓN y municipios. Y vamos a seguir avanzando. La salud es muy importante, pero no solo en eso. Seguimos avanzando en la descongestión, por ejemplo, de los centros de urgencia, con el sistema SICA. Estamos llegando al 30% de descongestión de los sitios de urgencia. Ampliación de horarios de Metrosalud. Viene una buena noticia ya la semana entrante también con el tema que vamos a estar allá en San Cristóbal, ya mostrando cómo está funcionando el centro de salud mental. Entonces vienen muchas más cosas. Lo que queremos es que la gente reciba atención oportuna y de buena calidad. Eso es lo que pide la gente en San Cristóbal. Para esta junta que usted va, hay una decisión importante, es el tema de la gerencia. Renunció el gerente de Sabia porque va para Metrosalud. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Hasta cuándo está? Pues bueno, eso es lo que vamos a hablar ahorita en la junta. Leopoldo ha sido un gran gerente. Además, fue muy buen gerente del Hospital General. Se ganó el concurso de Metrosalud. Será el gerente, ahí lo nombraremos. Y hay que buscar un muy buen reemplazo. Eso lo vamos a analizar ahora también. Alcalde, nada que el curador acepta o rechaza el tema de la curaduría. Ahí hay un tema desde el punto de vista legal. En la forma como él gana, es el único que gana el concurso. Y por supuesto ya en el proceso surtido dentro de la alcaldía. De acuerdo a temas jurídicos, le correspondería entonces la curaduría primera. Hicimos inclusive casi que de manera personal se le hizo la solicitud y se le dijo hombre, mire, esto es otro tema jurídico complejo. Venga, ¿de qué forma que usted ocupe otra de las curadurías? Y no decía que era de esa primera y legalmente realmente. O sea, que ya la aceptó. Ahí está y ahí es donde va a estar. O sea, ya la aceptó y ya lo posicionaron. Ahí él se va a tener que declarar impedido en muchos casos, por ejemplo, de temas de repotenciación sobre esa misma problemática en varios de estos edificios. Esto ha sido un problema muy complejo y yo lo he dicho y vuelvo y lo reafirmo. Eso no tiene presentación. Alcalde, o sea que ya lo posicionaron. No, ya el proceso está avanzando. No se ha dado esa posición. O sea, él ya dijo, sí aceptó que no era ganado. Eso es lo que yo entiendo. Yo delegué eso ya básicamente en el secretario de gestión territorial. Para nosotros ha sido un proceso complejo. Es lo que yo he dicho. Mire cómo me toca a mí como alcalde hacer algo en lo cual yo estoy en contra, está en contra de la ciudad y la ley lo protege a él. Entonces, bueno, esto es un tema que lo que pedimos es que haya mucha vigilancia. Y yo lo que siempre le dije a él es, mire, pues no lo dije a él personalmente, lo dije públicamente. Y fue lo mejor que podía pasar es que él rechazara, que no se hubiera presentado al concurso y después que él mismo dijera que no aceptaba esto. Creo que no sea en presentación, creo que no es bueno para él, creo que no es bueno para la ciudad, creo que no es bueno para las víctimas, es una ofensa a las víctimas también. Y bueno, esa va a ser mi posición siempre. ¿Y lo demandó o no lo demandó al fin? No, yo no he recibido demanda. Ellos sí prepararon mucho unas cartas muy agresivas que me mandaron. Y siendo que yo tenía interpretaciones amañadas mías y sesgadas, no, no eran interpretaciones sesgadas. Es lo que representa y yo represento a la ciudad y por supuesto que yo estoy del lado de las víctimas después. Alcalde, le cambio de tema rápidamente. Tris es carcelaria, precisamente hace una semana se suicidó en una celda alias Jay, quien era uno de los presuntos responsables del tema de explotación sexual acá en el poblado y en la ciudad y eso quedó impune porque se suicidó en la cárcel. Impune, pues él fue quien se suicidó. Por supuesto que es lamentable, es una situación que uno no se la desea realmente a nadie. Esta persona, según información que se tenía también de la Policía de Inteligencia, estaba encargado de todo este tema de prostitución y otras cosas complejas también de droga. Y hay un mensaje claro que yo quiero dejar acá también a quienes visitan nuestra ciudad. Todo el mundo es bienvenido a nuestra ciudad, pero aquí no son bienvenidos quienes crean que van a venir aquí a hacer negocios y a tener lazos con la criminalidad. También vamos detrás de ellos. Y ahí nosotros hemos venido trabajando con diferentes embajadas, en las cuales yo también he pedido colaboración y les he dicho. Informe a los ciudadanos también del país que cuando llegan nuestros tienen que cumplir también las reglas. Y cuando ustedes saben, por temas de inteligencia, que hay ciudadanos de ustedes que están delinquiendo en el país, pues compartamos información y así lo venimos haciendo. Aquí, ¿quién crea que va a venir, seguir viniendo acá al tema dedicado a la trata de personas o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? O temas de drogas, pues definitivamente tiene que caer el peso de la ley sobre ellos. Y frente al tema carcelario, la preocupación que nosotros tenemos, una preocupación muy grande. Yo ya le he enviado algunas comunicaciones al presidente de la República expresando la gravedad de la situación, no es solo en Medellín, es en todo el país. Hoy tenemos hacinamiento carcelario en todas las cárceles. Tenemos las estaciones de policía repletas, más de 450 detenidos, se ha perdido operatividad. El búnker de la fiscalía está lleno con más de 70 detenidos. Nosotros necesitamos salidas y soluciones a esto, y las salidas tienen que venir del orden nacional. Y que los centros de detención carcelaria, que es también a lo que te refieres, ¿cómo son administrados adentro? Y se ve el debate realmente, ¿cómo puede funcionar una entidad como el INPEC con 40 sindicatos? O sea, ¿eso es cómo funciona? Y eso es un debate nacional, nosotros no tenemos ahí competencias. Lo otro, las cárceles tienen que ser para resocializar, pero las cárceles hoy son la universidad del delito. Y bueno, ahí tenemos esa preocupación, y necesitamos seguir aumentando la operatividad, capturar más gente y que nos lo reciban en las cárceles. El mensaje es que esto es persistir y persistir. Yo no voy a descansar, de nuevo ellos están hoy ya privados de la libertad. Vamos avanzando con otros casos, no es solo ese caso, son muchos casos más. Y vamos avanzando bien. Yo lo que quería dejar claro y demostrar es que cuando se quiere, se puede. Y que cuando la policía quiere, puede. Y eso es lo que se demostró con mi general Gómez y con todo este grupo de policías que estuvo en la investigación y que nosotros también nos le metimos. Tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y tenemos que dar resultados mucho más rápidos y más concretos de los que se venían dando. Y es un reclamo de la ciudadanía y la gente tiene toda la razón. Aquí no pueden haber excusas, aquí los resultados tienen que ver. Alcalde, y sobre este tema hay unas cositas, han dicho que esto de pronto puede ser, debe ser tratado como con más cuidado porque no tenían orden de captura y no estaban en flagrancia. ¿Cómo así que con más cuidado? Pues que de pronto no se pueda incurrir algún delito o algo por la captura de ellos. No, yo voy, yo si no voy a descansar. Aquí nosotros vamos detrás de todos los criminales. Esas personas nosotros los habíamos conducido ante las autoridades judiciales y lo que nos decían era que como no había flagrancia, entonces recogían las pruebas y después los llamaban audiencia. Pero mire, recuperaron, teníamos las motos con las que robaron, que estaban plenamente identificados. Recuperamos los celulares robados, los anillos, todo. ¿Qué más pruebas que eso? Yo también claro que hay unos requisitos y estas personas cuando en algún momento quedan libres, pues lo que nosotros hacemos con la policía es hacerles un seguimiento estricto y es que no se nos volaran y por eso apenas obtuvimos las órdenes de captura, ahí mismo fueron detenidos. Pero vamos a seguir. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? Llamen a Nicolás Ciaverón en la forma. Señor alcalde, breve. ¿La importancia de la uva? No, pues muy importante. Espacios públicos para la ciudad, para el encuentro ciudadano y que la gente se apropie de estos espacios. Gracias.